Con un gol agónico, Spartans no empató 3-3 a Tigres Dorados, MRC y Oaxaca en los últimos 10 segundos y luego lo venció en la muerte súbita de los shootouts, en un emotivo final y por demás no apto para cardíacos. Un partido donde el equipo felino siempre estuvo contra la pared al Spartans, pero en la recta final perdió la concentración y con ello un triunfo que prácticamente ya tenía en la bolsa. La primera anotación fue obra de Ramón Maldonado en una jugada que inició en propia cancha y que terminó de manera magistral el futbolista. José Luis Díaz logró el segundo tras un disparo en la frontera de la media cancha, el jugador de Tigres chocó el balón para anidarle a la red. Spartans no bajó los brazos y se acercó en el marcador después de que un rechace le cayó a Luis Magaña, quien no lo pensó dos veces para vencer el marco enemigo. Los felinos lograron el tercero que parecía definitivo en una extraña jugada. El arquero Uriel Mendoza aprovechó que el portero rival estaba adelantado y despejó para clavarla en las piolas. Pero Spartans no bajó los brazos y en la parte complementaria se acercó en el marcador gracias a otro gol de Luis Magaña de larga distancia. Y a segundos de finalizar el choque, Sergio Herreño igualó los cartones en una gran descolgada que culminó con un disparo cruzado. Ya en los shootouts para quitar el desempate, los felinos fallaron en dos ocasiones. Spartans erró el primero, pero el segundo lo clavó para darle la victoria al equipo que resurgió de las cenizas. Así las cosas, se dio una división de puntos, mientras que Spartans se llevó uno adicional para ganar en la muerte súbita. El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Moreno y César Platas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.